¡Hola! Mi nombre es Sofía Reynoso y bienvenidos a mi canal. Hoy voy a grabar un día con nosotras. ¿Es cierto Isidora? Sí, mamá. Nos estamos recién despertando. Estas son nuestras caras de sueño. Me encanta que salga el solcito, creo que los días así me ponen de buen humor. Así que nos levantamos con mejor ánimo, tomamos desayunito y después ya me voy a colocar a ordenar un poco la casa. Así que hay que al tiro ponerse las pilas. Miren, y hoy pienso hacer garbanzos. Anoche los dejé remojando, pero nunca he hecho garbanzos. Va a ser mi primera vez, entonces les voy a mostrar la receta y obviamente el resultado. Cuando lo esté probando y todo va a quedar. Literal, ayer grabé mi primer video para subir a YouTube y no estoy como tan contenta y orgullosa del resultado, pero siento que es un proceso y que hay que ir poco a poco. No soy especialista, por obvio. Entonces hay cosas que no me salen tan bien porque no sé mucho cómo dirigirme a la cámara. Da vergüenza, de repente igual, obvio. Y eso, pero yo sé que este puede ser mejor y que poco a poco voy a ir corrigiendo todos esos errores, como la calidad del video, la calidad del sonido, no quiero que sean aburridos, obvio. Así que, eso. ¿Qué vas a ver? ¿Eso vas a ver? Ya, este es mi desayunito. Es que me quedan tres galletas, así que voy a comer eso. Y voy a ver el capítulo de Gran Hermana que me perdí anoche. Ya desayuné y voy ahora a hacer los garbanzos. Avanzar con eso porque no tengo olla a presión, por lo cual tengo que hacerlo en una olla normal. Así que voy a hervir agua. Los que tenía remojando ahora los voy a como lavar. Y di una receta en TikTok y voy a seguir esa receta, así que espero que me queden rico, obviamente. Espero que me queden rico porque voy a comer eso hoy y me quiero llevar también para mañana que trabajo. Así que eso les voy a ir mostrando igual el paso a paso. Va a ser la primera receta del canal. Ya. Lo primero que voy a hacer es botar el agua en el que me mojé los garbanzos ayer, obviamente. Y lavarlo un poquito. Ya hice la camita, me falta ahora vestir a la Isidora y pasar la aspiradora. Ya hice el baño también. Mientras... Ya hice el baño mientras los garbanzos están cosiéndose. Obvio, adelantando pegas por todos lados. Así que ahora vamos a vestir a mi niña. Así quedó mi niña hermosa. Vomitan el desorden. ¡Hermosa! Ya llevan un buen rato los garbanzos, se nota que se han ido cosiendo bien. Espero que me queden blanditos porque los voy a dejar harto rato para eso, para que me queden bien blanditos. Y ahora le agregué el zapallo y pimentón. El pimentón hacía entero bien la receta del TikTok, me llama la atención. Después no sé si los tengo que sacar o si la cocción va a hacer que se ablanden harto y luego poder revolverlo todo. También tengo que hacer un sofrito, así que les voy a mostrar cuando hago el sofrito y lo tengo que incorporar en la olla. ¿Te quieres poner una polera? Sí, sí. ¿Por qué no te pongo una polera? Ya mi amor, te pongo al tiro. Ya. Me bañé. Me vestí. Para después de almuerzo salir un ratito, hacer algo entretenido con la Isidora, llevarla a la plaza, caminar, algo así. Uy, que enredado tengo el puteo. La Isidora lloraría. Mira. Yo hago un dibujo, hice una mazana, una tuti, una... una salilla, un bátano, una mazana, una uva, una tuti. Ahí está grabando, pues. Vamos a comer garbanzos, vamos a ver cómo quedaron. Ya, listo de aceite en el pelo. Está bonita. Para ir a almorzar. Vamos a ver si la Isidora se come todo, se gana un helado. ¿Sí? Tienes que comer al menos cinco cucharadas. ¿Cinco cucharadas? Sí. Me pinté las uñas el sábado y no me duran nada. No me duran nada cuando yo me pinto las uñas. Tienen que decir cómo quedaron. No. Ay, me veo. Como contraluz. Mamá. Me voy a hacer ejercicio para ti. Almorzamos y fue una batalla campal con la Isidora. Máquinas para hacer ejercicio para ti. Máquinas para hacer ejercicio. Sí, para ti. La Isidora comió como cuatro cucharadas de garbanzos. Es súper mañosa. Es todo un tema la comida para ella. Es ejercicio para ti. Pero igual... Máquinas para hacer ejercicio para ti. Salimos a caminar para que se le pasara la penita. Máquinas para hacer ejercicio para ti. Ya, mi amor. Y yo voy a hacer ejercicio para miña. Máquinas para hacer ejercicio para eso. Ya, yo hago aquí. ¿Se te pasó la penita? ¿Cómo estaban los garbanzos? Ricos. ¡Ricos! ¿Por qué dice Ricos y no comió nada? Lloró todo el rato. Sube, baja. 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 Hasta que se pueda separar. No, no, no. Vi. Hasta que se aman. Por acá ¿Puedo venir un auto, mi amor? Ay, vayamos por acá Vamos por acá ¿Vamos por acá de la plaza? ¿Vamos aquí? Sí ¿Y el que sea de mujer? ¿No de lo que? Ya estuvimos harto rato en la plaza Hoy mi pelo se secó Y así es como natural Ya vamos a la casa Vamos caminando Ya en la casita Yo me voy a anizar este pelo ahora Y la Isidora se está tomando una lechecita ¿Cómo está? ¿Rica rica? Y más ratito va a venir a vernos mi mamá Así que ahí les muestro Hay que imaginarme dejar el pelo así No, parezco una leona Ya tengo el pelito liso ahora Y la Isidora ya se tomó su leche Ya no hay mucho que hacer en realidad Ya está oscureciéndose ¿Cierto? Se fue el sol Se fue el sol Y nos vamos a dormir Mamá, ¿dónde está el abu? ¿Nos vamos a acostar a dormir? Yo quiero el abu Ya, vamos a esperar el abu Ha pasado mucho rato Y olvidé seguir grabando Bueno, vino mi mamá Estuve un ratito con ella Bañé a la Isidora Le puse pijamita Y ahora le voy a hacer unos fideos Para cenar Porque es lo que más ama Unos fideitos con mantequilla y queso rallado Súper simple Y ya estamos jugando con stickers Por eso Tengo pegado La Isidora me pegó un sticker en la mejilla Ahora va a elegir ella Una jaleita de postre Más los fideitos que le voy a hacer Me escapé para no cerrar el video en el living Estamos tomando tecito Y viendo una película En familia Así que Voy a dejar hasta acá el video Si les gustó Denle like Suscríbanse Y apoyenme Eso Voy a estar haciendo más Videoglogs Y otras cositas Ya Chau